Un pasajero en aparente estado de embriaguez atacó a piedras la taquilla de una empresa de transporte intermunicipal porque no lo dejaron abordar el bus en dicho estado. Sí, es una persona de 38 años, de oriunda de Barranquilla, de profesión, al parecer escolta. Él es una persona que se desconocen los motivos y se está revisando si al parecer estaba digamos con temas de alcohol, la cual le cometió ahí a la empresa Brasilia en el módulo C de nuestro terminal una serie de daños ahí a la taquilla. Y obviamente frente al llamamiento, al requerimiento que se hizo, pues acudió el cuadrante y obviamente se le efectúa el registro, la identificación, todo el protocolo de actuación policial y se da con la captura de esta persona, la cual en este momento ya está a disposición de la Fiscalía. Coronel, ¿qué delito se le podría estar imputando a esta persona? Bueno, ahí estamos revisando el tema de configuración del tema de daño en bien ajeno y alteración de la tranquilidad del orden público en dicho lugar y le estamos revisando obviamente antecedentes, hasta el momento pues no le figuran otros antecedentes, sin embargo, pues lo importante es que se está dejando ante la Fiscalía. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.